¡Papara! 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 Detrás de la pared hay una banda que es muy peligrosa y nos vamos a infiltrar para ver cómo mueven las cosas no tienen que sospechar que somos secretas infiltrados porque como nos descubran porque como nos descubran mañana amanecemos caos Ándale mis agentes, vámonos aquí güey que como esta gente se da cuenta que somos secretas nos matan ¡No seas cagón güey! Nos disfrazaremos como ellos, entraremos en la banda y cogeremos de una a tu patrón ¡Pero qué patrón es patrón! ¡Si yo no tengo ni folio! Bum, 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 bum Escondido en la guarida me presento a mi banda porque es la más peligrosa que hay en toda la ciudad Bum, bum, bum bum, bum bum, bum la banda de los narcos los sicarios y matones porque es el único sitio donde no lo encontrarán A ver oh, oh, oh la banda de los sapos la banda de los sapos bumb, bum Haztele güey no has ido tú primero o no? No güey va y vas tú úno güey vamos a logarnos la suerte ándele carnal ¡Namás que mandá uno! Saltan las lugares le apl mamy ching nada ¡Ey! Ejselló tranquilo tranquilo Llam a tu patrón ven hermosa de este aire de la banda Mi patrón, aquí hay dos pendejos que preguntan por ti, ¡atácanle de una ahora mismo, jefe! ¡Ándale! Aquí el único que lleva sombrero es el patrón, ¿y ustedes qué queréis, pendejos? Yo quiero entrar en tu banda, yo quiero entrar en tu banda, soy peligro, soy barro. Si quiere entrar en mi banda, tendrá que demostrarlo en la pelea de gallos. ¡Gallo, gallo, gallo y pelea! ¡Gallo, gallo, gallo y pelea! Mi banda es peligrosa, amigo, aquí la vida se te va en un suspiro, no tienes claro ni el futuro ni el destino. Hoy puedes estar harto de plata y mañana puedes estar colgado un pino. El entrar aquí en mi banda no te creas que esto es fácil, que mi banda es peligrosa. Esto no es la ASI. ¡Gallo, gallo, gallo y pelea! ¡Anda chingones! ¡Anda chingones! Yo estoy dispuesto a lo que sea porque a mí nada me falta. Para mí es un orgullo el pertenecer a tu banda. Y ahora te lo digo y tú no te hagas el gordo porque yo daría mi vida entera para que no cojan al capo. ¡Para que nunca cojan al gordo! ¡Gallo, gallo, gallo y pelea! De estar gordo tranquilo, güey, que a los machos como tú me lo tomo con guacamole, cabrón. ¡Ándale! ¡Ándale aquí! ¡Ándale aquí, huevón! ¡No, patrón! Si tú quieres ver mi banda porque esto es un honor, ¡Ándale, güey! ¡Pon la carne en el asador! ¡Mira qué dice, güey! ¡Que ponga la carne en el asador! ¡Ándale de una, huevón! ¡Pero qué digo! ¡Ándale por la carne en el asador! Yo pongo las chuletanes, los pinchitos y la panceta, de este lado pongo cosillas y de este lado pongo chuletas. ¡Muy bien, ¿no? ¡Sígale, carnal! ¡Acá lo coñuelo tú! ¡Está ahí dentro! ¡Aquí pongo los chorizos y también patatasada porque usted viene con hambre, patrón! ¡Y hasta aquí la panrillada! ¡Eh! 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 ¡Ya es la noche que da la vida porque mi banda sale de nuestra guarida! ¡Por donde paso yo siempre olvido y todo el mundo me señala con el dedo! ¡Oh! 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 Les digo en la cantina y nos ha servido un plombo en el aire y pedimos de botellas de tequila pa' beber y hasta mi banda completa. Completa, completa y hemos vendido a centrar el miedo en nuestra ciudad Y hasta mi banda completa, completa y hemos pichao a lo mar pa' aguantar Y hasta mi banda completa, completa Y hemos venido a centrar el miedo en nuestra ciudad Y hasta mi banda completa, 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 completa ¡Cemplar! ¡Chingones! ¡Chingones! ¡Vamos a cantar un paso doble, guay! ¡Chingones! ¡Chingones! Lo que tú digas, mi patrón, estará hecho ¡Un piropo como siempre! ¡Vámonos! ¡Vamos a cantar, eh! ¡Vamos a cantar, eh! ¡Vamos a cantar, eh! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! El color, como si fuera Picasso, Miguel Ángel o Van Gogh, y un pincel es yo de junto, para poder reflejar los colores de mi tierra, los de tu cielo, los de tu mar. El azul con el blanco a mezclar, representa tu mar, descansando con calma, y el gris de la luna al salir, se refleja en el mar, y se me lavan el alma, de esperanza tengo que pintar, a los hombres que van a pecar, que no pierdan nunca su ilusión, y pintaré un arcoíris de la cola de espigón. Y pinto un mar de plata y de oro tu Lorenzo, pinto la cuma de Naca, el carrompe de rompeolas, y le da vida, y le da vida, al dibujarla sobre mi lienzo. El verde de los pinares y el marrón de la retama, y pinto mis pies descalzos sobre tu arena dorada, y pinto la telmorena de los hombres de la mar. El lila alfusia y el rojo, los mezclos va a poder obtener, pero no encuentro los colores, pa' dibujar en el pano un nuevo atardecer. El blanco puro de tu sal, y el azul alñito el cielo, si es que está dibujadita de la punta al masadero, que no hay cuadro más bello, que no hay cuadro más bello, que pintara en la cristina, y por tu color en vuelo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a cantar un paso doble al Dia del Padre, güey! ¡Vamos a cantar un paso doble al Día del Padre! ¡Vamos chingón! ¡Ay! ¡De los guacamoles! Según dijo una docente, con la persona creciar. Y recuerdo yo de niño, ese día tan especial, cuando salía del colegio con un regalo para papá. Y en él, la foto de los dos, y una letra doblada, te quiero papayito. Mi padre, me daba un estrujón, las lágrimas saltas. Mi vida, qué bonito, como un tesoro guardaba él. Los dibujos que yo le entregué, de mayor me los solía enseñar. Este era de primero, no sabía ser ni la. Y ahora que yo soy el padre, ansioso espero ese día. Cuando entran por la puerta, con la cara iluminada. Felicidades, felicidades, y yo me muero de la alegría. En un folio un corazón, y las letras de te amo. Y un corgante para el goche, no corra que te esperamos. Un corro de cocinero, porque tú eres el mejor. Mi señor siempre me ayudó, en ese día particular. Para que yo lleve a la casa, el regalo más bello del año pa' papá. No sé, si a aquella docente, le faltó el amor de un padre. O si está ahora separada, o es que nunca quiso a nadie. 19 de marzo, 19 de marzo, 19 de marzo. Esa fecha implocable, porque es día de todos los padres. El go real. Unображador el gore. ¡Vamos, chingón! Mi patrón, ¿a qué le vamos a dar, jefe? Pues a cantear un cumplecito a la monotonía cuando lleva muchos años casado, güey. Cuando ya llevas casado y dice, y one, y two, y three. Cuando ya llevas casado unos pocos años. Esto no es lo que era, güey. No respeta ni siquiera la intimidad. Me queréis dejar cagar tranquilo, carajo. Mientras me lavo los dientes, ella barbate. ¡Vamos, chingón! Vaya petazo, en el cuarto baño no puedo estar. Antes, pa' tirarse un peo, se escondía en cualquier lado. Y ahora, cuando ella se pega un peo, güey, me dice, ¿tú lo has cruzado? Antes, todo es pilaíta. Ahí no tenía pedo. Pero ahora tiene unos pullones, güey, como el olor cristalero. Antes, más ya el amor, compasión y desenfreno. Y ahora, pa' hallar un kiki, tengo que comprar en la farmacia una cajita de buprofero. ¡Ándale, chingones! Que viene con mi banda, en estos carnavales. Que viene con mi banda, güey de una chingona. ¡Ándale, chingones! ¡Patrón, patroncito! ¿A qué le vamos a dar ahora, jefecito? Antes de darle al otro cumple, vamos a enseñarle aquí a los chingos cómo se baila en México. ¡Que suenen los chingos! Un besito a un suceso que empezó en la Semana Santa del pueblo Malá, güey. Y era la Semana Santa y dice... ¡Y one, y two, y three! Era la Semana Santa, la Dayamonte. ¡Cuánta la emoción, güey! La vieja estaba en la calle, frente a un hotel. ¡Órale, huevón! Y en una ventana grande, una silueta. ¡Chingones! Que yo decía... ¡Ay, vigencita, no puede ser! La vieja estaba bailando, la marcha campanillero. Y la parejita llevaba el paso, güey. ¡Mejor que los costaleros! La banda miraba arriba, para allá hacemos una pauta. Y la muchachita en ese momento, güey, le hizo solo de flauta. ¡Ay! El capa tan mosqueado, ya no pudo aguantar más. Se subió a la ventana, pegó el tío allí, tres porrazos, y ahí quedó esa chingoda. ¡Ándale, huevones! Si quieres un carnaval, si quieres un chiquero, que seas de porocho de seguida. Y ponerte gigante, a ti te encanta. ¡Ándale! En estos carnavales, te vienes con mi banda. En estos carnavales, te vienes con mi banda. ¡A la chingona! ¡Ándale, huevones! ¡A la chingona! ¡A la chingona! ¡ 那as chingonas! ¡Vamos despacito en el concurso! ¡Vamos despacito, huevón! ¡Vamos despacito! Y la chingona, la chingona, ¿dónde están? A ver dónde tienen las fotos, güey. ¡Vamos, chingones! ¡Vamos, chingones! ¡Vamos, chingones! ¡Vamos, chingones! ¡Vamos, chingones! ¡Vamos, chingones! ¡Vamos a la chingona! ki, guay, 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 guay... ¡Si, chingones! ¡El loro está malo! ¡Y mañana les llicas los pus nadaos! ¡Vamos! ¡Kulapa es redondo, dice! ¡Si el redondo soy yo! ¡Vámonos, signos! ¡Chingones! ¡Esta es mi banda! Si quiere entrar mi banda, aquí te damos permiso. Tienes la puerta abierta, esto es el paraíso. Una vez que entra aquí, ya no podrás salir, estarás atrapado. Yo me pienso quedar, yo me pienso quedar. Yo me pienso quedar, yo me pienso quedar. Robamos a los narcos, matamos a los sicarios. Secuestramos a los ricos, borgamos a los chivatos. Una prueba de sangre y hay que ser valiente pa' tanto llorar. Yo juro lealtad, yo juro lealtad. Pero yo estoy cagao. Esta es toda mi banda, banda. Están todos unos valientes. Pues te digo una cosa. A mí como el francés cabatá, me deja de suplente. Mande a los nuevos, nos falta plata y hay que secuestrar. Y vaya ojo, que secuestraron a un tío catalán. Registrales todas las tarjetas por si alguna es millonaria. Tenía una sola y era la sanitaria. Registrales todos los bolsillos por si lleva oro y plata. Y solo tenía un bocadito de pan con tu marca. Y lo vamos a matar. Y venderemos sus órganos. Nos darán un dinerán. Y nos dijo el catalán. A mí dejarme con vida. Escucha lo que te cuento. Si tú quieres mi órgano. Yo te lo vendo. Una piedra en el camino. Me enseñó que me enseñó. Échale más tabaco, patrón. Hicimos un gran alijo de una droga poderosa. Que la droga era nueva porque era color de rosa. Para comprobar su pureza. Que los nuevos la cantaran. O si traía veneno o si estaba adulterada. Que la prevención. Tú sí, tú sí, tú. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. De lo que ayer sí. Soy secreta, soy civil. Ahora todo para el trullo. Y os caerá una gran condena. Ay, ay, ay. ¿Ya está alucinando? Esa droga es buena. Creemos mucho en los muertos. Y por eso tenemos un santuario. Por eso vengo a rezarte. Y me agarro fuerte de mi rosario. Siempre te ponemos flores. Tendemos velas en esta esquina. Y todo lo que yo pido. Me lo conceda a mí la Catrina. Te pido salud. También mucha plata. Y que estés rodeado de mujeres guapas. Que nunca me pillen. Ni cojan al capo. Y yo siga siendo la banda más guapo. O también una mansión a orillas del mar. Donde nadie nunca me pueda encontrar. Que sobre el amor, dinero y salud. Y siga teniendo fuerza en el calú. Que no nos parte el mar. Y que no nos parte el vino. A mí no perdíme tanto que me tenéis hasta el sumino. ¡Ay, Betín, Catrina! ¡Catrina! ¡Catrina! ¿Dónde habrá escuchado yo esto antes, chingón? ¿Dónde lo vas escuchando? ¿Dónde lo vas escuchando? ¿Dónde lo vas escuchando? Pues la calle Carmen, la calle Carmen, la calle Carmen, la carina, la carina, la carina. A ver, Karen Cole, la calle Carmen, ¿qué? Si en mi banda quiere entrar, si en mi banda quiere entrar, tú tienes que repartir, como repártelo más. Repártelo más, repártelo más, repártelo más, repártelo más, repártelo más. Yo al pipí no voy más. Si una noche tu bar pipí, y en una pelea te metes, tienes que tener cuidado, que vuelan los patinetes. Patinetes pa' acá, patinetes pa' allá, pues te digo una cosa, yo prefiero la aguantar. Y los que cantan reggaetón, ahora se creen poetas, y solo escucho en sus letras la vulgaridad, que cuando escriben sus canciones son todas muy borde. Y ahora mismito te lo canto y te lo voy a explicar. A mi me gusta amararse, pero me quepa la boca, deja dragante con ella y me deje loca. ¡Qué mal pensado, chingón! ¡Esos son los dulcitos! ¡Sí, güey! ¡Pues serán todos pijononos! Contratamos a un sicario pa' poder aniquilar, al que mueve todos los hilos en esto del carnaval. Pero no corría el blanco, el tío no estaba quieto. ¿Cómo se iba a estar quieto? ¿Cómo se iba a estar quieto? Si en serio del portero le tiraba mucha bala, pero ni una la llava, y que toda se salvaba. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lo tendremos que a montar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Otro año en carnaval! Haciendo un contrabando no seguía la policía, y tirando todo al agua mi patrón nos lo decía, pero este estuvo muy listo y una baliza le puso. Yo le he puesto una baliza, yo le he puesto una baliza ¡Para mi cuñado que puso! ¡Ay, ay, ay, el buzo que tiene muchos millones! ¡Todo a pulmón, blum, blum, blum! ¡Todo de los perdigones! Nosotros somos secretas, lo teníamos muy engañados, queríamos coger al capo, por eso nos hemos infiltrado, pero se han cortado también, quedé el árbol y ahora paso. ¡No quedamos en tu barra, no quedamos en tu banda, ¡en la banda de los amos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aquí nos vamos a quedar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A vivir en tu carnaval! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!